hola muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más a ring gold y estamos en nuestra pequeña colonia dos cositas dos mod que hemos incluido uno que nos pone con colores el humor de nuestros colonos y así pues nos es más fácil ver quién va a colapsar y esas cositas vale y el otro mod que es como lo puedo ver esto a ver en una de las mesas de producción aquí por ejemplo no en un almacén mirar para buscar vale y aquí se pueden buscar cosas vale he puesto esos dos mods me habéis aconsejado más mods todavía pero aún vamos poquito a poco vale yo iré poniendo según vaya viendo y vamos a ir poquito a poco me habéis dicho yo y ya tienes los aires o acondicionados que narices haces que no lo has puesto ya y es que se me fue se me fue vale entonces aquí nos vamos a arquitecto temperatura esto de aquí vale rota con la y así frío para adentro calor para afuera vale vale que más tenemos que poner ahí tengo esto muy alto de hecho voy a bajaros la música que me dijisteis que estaba un poco alta vale ya está tenemos que poner electricidad para que esto funcione vale pues de momento generador de leña como vamos de leña no tenemos leña en serio vale vale y componentes como de componentes hola donde saco yo esa cosa eso es esto de aquí no estoy aquí hay que venir a picarlo vale vale esto lo vamos a ampliar hacia acá por lo tanto este generador de leña lo que vamos a hacer va a ser ponerlo es que esto para también va a venir para abajo vamos a ponerlo por aquí pero van a venir aquí no lo van a romper esto no sé si se puede poner nuestro también son a la turbina no sé dónde ponerlo chicos no sé si esto puede estar dentro o no tiene que estar fuera yo a rapela se lo he visto ponerlo ponerlo fuera entonces vale aunque esto vaya así en grande esto se puede ampliar para acá aquí podemos dejar como un patiejo o algo entonces vamos a ponerlo por aquí en medio si vale y vamos a poner esto por aquí por aquí y por aquí y por aquí vamos a llevarlo hasta aquí porque nos va a hacer falta y nos hace falta madera así que trabajo no trabajo no arquitecto órdenes talar tenemos todo esto para talar y todo esto también vale eso es que nos falta alguien que lo esté haciendo vale eh cira que se encarga del cultivo y de la tala vale esto está que está que no se puede sembrar perfecto y esto creo crecimiento imposible vale vale de hecho todos estos no permitimos siembra de momento dice enero día 9 vale vale pues tenemos todo eso para talar todo eso para talar y nos hacen falta componentes por lo tanto yo creo que alguien va a venir aquí y lo va a picar estos son componentes no maquinaria compactada digo yo que será esto así vale estereos a 3 grados vale entonces esto claro hacen falta componentes también vale vale quien tiene que picar vale eh mari vete a picar anda cuando te despiertes vale claro para hacer todo esto de madera pues nos hemos fundido toda la que teníamos vale los animalitos todos bien perfecto mmm aquí que tiene le vamos a quitar lo que le hemos forzado y que se pongan lo que les dé la gana vale que esto dice rapela que lo mejor es que hagan lo que quieran vale y ahí tenemos a saiko trabajando vale ahora se va a descansar a ver saiko mmm esta es tu tu cama eh donde vas no vete saiko ahí está vale y estos como van 17 grados 23 21 bueno una mufala hembra está embarazada vale ee a saiko es que le tenemos pocas horas de a ver vamos a quitar aquí y aquí vamos a ponerle un poquito de diversión vale tenemos 4 horas pero a los otros también entonces pueden dormir eso y más si lo necesitan y de momento están muy happy venga me habéis dicho también que tenga mucho cuidado con Phoebe porque nos va a mandar poquito a poco cosas muy muy flojitas y de repente nos va a llegar un ataque que se va a cagar la perra así que ya veremos como lo hacemos a mí si tenemos aquí también cacharro de esto pues mina de hecho ahí está llevo unos pocos componentes vale una cosa antes de que se me olvide aquí tenemos a este que le vamos a cambiar el nombre vale vale por petición de nuestro amigo y suscriptor martín martín o martín dependiendo de como él lo pronuncie que pues eso quiere quiere nombre pues martín para ti este colono vale mar y sigue picando estupendo estupendo vale y empezamos a tener un poquito de leña vale que esa leña debería ir a este almacén de aquí perfecto vale 3 a 23 a 21 vale esto de aquí esto de aquí hay que ponerle de bajar la temperatura aquí así para que esto de aquí esté congelado en cuanto esto empiece a funcionar a esto ya está vale reconectar ahí vale pues esto debería estar funcionando estás funcionando a vale como sólo está esto pues le sobra mucha energía entonces en electricidad construcción producción no dónde van las baterías dónde están diversión nada pues no sé no deberían estar aquí investigación baterías vale pues casi que vamos a empezar con esto y luego terminamos la otra sí que ésta está sí creo que se guarda esto vale pues que empiece sin ya con las baterías porque las vamos a necesitar y aquí menos 20 esto no se pudrirá vale por lo tanto ahora aquí claro para que no se pongan malas estas comidas que estás al ser sólo dos no se van a poner malas se las van a comer antes pero a partir de ahora este almacén lo podemos borrar bueno y le ponemos que lo cojan directamente de aquí aunque cuanto menos se abra esta puerta mejor que mejor vale vale por aquí cuatro grados perfecto 19 20 un colon ocioso psycho que te pasa que hace psycho vigilante vigilante forges astrería vale forges astrería pues vamos a poner que hagan en gabardinas por ejemplo somos siete ahora siete vamos a decir que lo hagan de trapo ala y que se ponga a hacer las gabardinas que esta zona también la tenemos que ampliar como vamos de bloques de estos 500 y pico vale podemos empezar a cerrar a ver claro es que me gustaría que se cerrara también el huerto pero claro esto si cerramos por aquí y por aquí va a ser una pasada de materiales va a ser una pasada vamos a ir cerrando esto de aquí arquitecto vamos a copiar esto vale aquí no se puede aquí si se puede ahí vale y una de estas construimos copia y la ponemos por aquí por ejemplo y ya tendremos esta parte solucionada que de hecho como pusimos el mod deberíamos tener esto esto que esto que son 15 bloques de granito vale no se puede construir donde ya hay algo pero podemos poner por ejemplo así y ponemos puerta de granito aquí vale algo así y entonces pueden salir aquí a disparar si estuvieran atacando este muro y podemos hacer lo mismo por estas partes de aquí vale vale como vamos todo el mundo bien todo el mundo estupendo los prisioneros que piensan de nosotros a ver interior espacioso comedor decente sin partes biónicas hambriento y ha comido algo crudo bueno les hemos dado comida cruda vale necesitamos cazar necesitamos cazar como vamos en fauna que tenemos por aquí megaterio varios múfalos están un poco lejos estos múfalos para ir a cazar los tenemos algo más cercano esta que esta es nuestra es que no tenemos mucho más donde elegir bueno pues vamos a cazar estos múfalos de aquí tres años un año once años cazar siete años tres años dos años diez años cazamos vale entonces eh mari que por cierto ya le podemos poner un dos en minería porque ya hemos hecho lo que necesitábamos que ahora gastaremos leña pero esto lo vamos a tener congelado riesgo de colapso menor de mari vale y nos aparece aquí un recuadro que te pasa mari a ver vale que le dimos el monete ha comido algo crudo está hambriento ambiente desagradable dolor suave empapado y que no le gusta estar fuera a mari no le gusta no era paquita si tú en el héroe ah esta también joder a mari no te estreses a mari no te estreses ya vamos a comer vale ya viene paquita a cocinar no 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 tristeza de mari pobre mari a ver eh paquita no no eh así eh priorizar cocinado vale eh cira donde vas no no vas a vas a reservado por jacobo no 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 tú te esperas un poquito vale que termine de hacer otra a ver jacobo no puede consumir toda toda la comida shaiko sería Mariko no te haga comida Martín que no vale Martín consume comida ee esa tira ya te puedes ir sai con la próxima es para ti no te preocupes consumir Así Vale, Sinye Nope Espérate, ahí está Consumir Vale ¿Hambruna de quién? De Paquita Vale, Paquita Eh, espérate Ahora, consume Vale, y Sinye Se desrecluta Y Martín Se desrecluta Y ya que hagan sus cosas Paquita sigue cocinando Y a esta gente me la alimentáis Pero me la alimentáis con comida Vale Vale, y Seiko ha fallado en calmar a Mari Esto Perdón Es lo que os dije del mod Que cuando tienen así un tal La encierran en su habitación Que de hecho esta cama Se puede quitar Desinstalamela Ahora tenemos camas de sobra De hecho esta cama ¿De quién es? De nadie Vale Y una quest Esto lo podemos quitar Vamos a ver la quest Guarden of For hire Dice Que un Capitán en órbita Capitán de una nave que está en órbita Quiere que Guardes cuatro prisioneros Por diez días Después vendrán a por los prisioneros Y nos darán un Casco Nos dan un casco Que vale un Pastón Vale Y que más hace Protege los ojos Esto es muy bueno Vale Y son ¿Cuántos prisioneros? Cuatro Vale Y estos ¿Cuántos Cuando se van? Activa Esta ¿Cuánto le falta? Once días Y los otros Se quedarían Diez días O sea Tendríamos Un montón de gente Aquí No sé yo Es un montón Un montón de gente Vale Espira en siete días Podemos esperar un poquito Que no se solapen A ver cómo vamos de comida Vale Tú tienes para hacer Comida buena Lo primero ¿No? Pero cuando Cuando tengas Vale Que de hecho Podríamos poner En arquitecto Órdenes Cosechar A ver si hubiera Vallas por aquí ¿Veis? Por aquí hay vallas Eso es Vallas y serigia Aquí hay más vallas Y a ver si así hacen Lo que es Comida buena La voy a dejar aquí Para no Olvidarme Vale ¿Y cazamos ya El otro animalito? Creo que sí Vale Esto es una liebre Esto ya son Pequeños Alpacas Alpacas ¿Tenemos alguna ya? No No tenemos alpacas Cabras Vale Unas cabritas A ver Aquí teníamos Una cabra No Es un venado Una gacela Y un burrito Mira el burrito Vale Todos aquí Vale El burro también ayuda A transportar ¿No? Sí En cuanto lo aprenda Ayudará a transportar Vale Pues tenemos Venado Gacela Y el burro Por lo tanto Estas cabritas De aquí Vamos a ponerlas Que Cazar Estas son Tres años Y este Tiene diez años Solo hay tres ¿Verdad? Tres cabras Sí No hay cuatro Hay otra cabra Por aquí Con dos años De edad Podemos cazar A los que son Más mayores En caso De Ya sabéis ¿No? Vale Poca comida Lo sé Pero bueno Los animalitos No van a pasar Hambre Autoguardado Vale Y todo el mundo Tiene Un montón De ropa Ya Paquita Ya no está Inspirada Vale ¿Cómo vas Mari? Vale Se ha calmado Mari Estupendo Va a comer Que esto Casi que Podemos poner También que sea Para prisioneros Vale Y Paquita Se ha vuelto Artista Estupendo Vale Pues Cázame esas cabritas Mari Porfa En cuanto te levantes Bueno En cuanto te levantes Si es que has comido Y esas cosas Se ha comido Vale Mientras tanto Claro Pero es que necesitamos Más toma Vigilante Forja Esa estrería Vale Mari ya no tiene La hiperactividad Que aún así Está Un poco Un poco mal Vale Y claro Es Porque está afuera Menos tres Si Venga Vale Ahí le ha dado Hola Ah Que has matado Primero a esta Estaba fijándome En este Vale Vale Y como estamos En Horario Si Ah Estamos en restricción Vale Pues que Alguien me venga A recoger Estas Vallicas Ahí para hacer Comidas de las buenas Vale Aquí Dijimos que es Toda la comida Cruda Perfecto A ver Misión termina En 24 horas Que es De tres estrellas No Que termine Que termine Inalizó el animal De quien Oh Que os pasa No podéis comer De esto A ver Animales Ostras No pueden comer De esto A ver Vegetales O frutas Cadáveres Semillas Productos Animales Comida Alimentos Procesados Licor Y pienso Supongo que En o no En o no Pueden comer Vale Vamos a poner Aquí Es que claro Hacerme Croquetas Esto que hace Falta Con él No se puede Hacer Vale Y porque No me las Está haciendo No se Por qué No me las Está haciendo A ver Paquita Está durmiendo Pero Despiazado Pero no me Deja hacer Las croquetas Vale Lo que voy a hacer Va a ser Ponerles Vamos a ampliar El área De animalicos Expandir Área Animalicos Y que Entren Aquí Coman Un poquito De carne Venga Que ahora Que hay Aquí varios Que coman Un poquito Que no pasa Absolutamente Nada Y ya Vale Y va Megumi También a comer Perfecto Vale Zira ¿Qué te ha pasado? Que has tenido Ahí un Ambiente desagradable La oscuridad Dolor Vale Sueño Perturbado ¿Dónde Dormecirá? Aquí ¿Y quién te Perturba A ti Tu sueño Chica? No lo sé No lo sé Vale Habiendo Comido Esos animalitos María Está jugando Vale Vamos a ver Que más Fauna Podemos Cazar Avenados Hembras Vale Por ejemplo Podemos cazar El zorro Que ahora mismo Es el único predador Que hay en toda la Zona Mira Cázalo Solo tiene un 2% De probabilidad Y un predador Y un predador Que nos quitamos Vale Esto está Está creciendo Sí Vale Pues todo esto Permitimos siembra Aquí tenemos arroz Aquí serigia Heno 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 de momento No Y patata Sí Me habéis dicho Que ponga también Maíz Entonces vamos a poner aquí Maíz Que se ve que dura Que se ve que dura más O algo así Vale Y ya vamos a tener Seguida las baterías Ahí haciendo comidas buenas Perfecto Vale Pues claro Esto en cuanto esté Claro Espera Lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí Eh Patata Y vamos a permitir La siembra Vale Y el área De los múfalos Pueden comer por aquí Pueden comer de aquí Bueno Aquí ya no O sí Sí Aún hay aquí hierba Vale Paquita limpiando Jacobo transportando cosas Vale Y Este área de aquí La vamos a expandir Vamos a poner aquí Texto Construcción Muro De madera Como es de madera 5000 Perfecto Vamos a ampliar esta sala Así Y así Vale Y vamos a poner Puerta de madera Por Aquí Vale Que estas Zonas Vamos a copiar Configuración Vamos a poner En arquitecto Areas Almacén Ponemos No Por aquí Así Y en esta Y en esta Pegamos la configuración Y esta se puede ir al pijo Y esta lo mismo Hacemos una zona nueva Aquí va a haber madera Vale Que la madera Se pone mal debido A exteriores Y es que aquí no cabe más Pues nada Esta directamente Se borra Vale Y vamos a poner Suelos De Esto que es Mármol Y granito De momento De madera Así Mirad que rápido van Son la caña Estos colonos Y estos están Super Happys Aquí El matrimonio Vale Hemos cazado Ese zorrito O no Por lo visto Si Carne de zorro Vale Ahora vamos a cazar Esto que es Caballos Vaya Ah Mare Claro Mare es el Vale 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 Evidentemente Vale Alpacas Venados Cabras Pavos Y estos ya son pequeños A ver Tenemos un montón De múfalos Vamos a Cazar Siete años Un año Tres años Vamos a cazar Esto Vale Vamos a cazar Estos tres Que ahora Como tenemos La La nevera Que por cierto Esta habitación Habría que cambiársela Y esto Que fuera todo Nevera Por cierto Vale Entonces De hecho Podríamos ir poniendo También Luces Vale Arquitecto Areas Reducir Área De los múfalos Por favor No me entréis aquí Gracias Vale Y aquí tampoco Vale 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 Es que no sé Croquetas Que le hace falta Un ingrediente Es un ingrediente Es O sea Con heno Y otra cosa Supongo Vale Que coma un poquito Del cuerpo Come muy poquito Por lo tanto No nos preocupa Vale ¿Dónde? Ah ya lo han reparado Joder Que rápidos son Que rápidos son Vale Pues A ver Eh Sin dueño Sin dueño Vale Yo creo que Para que estén Así separados Esto lo vamos a A A reinstalar Por ejemplo Aquí Esto Lo vamos a Reinstalar Aquí Y esto Lo vamos a Reinstalar Aquí Pues si nos vienen Cuatro Aquí nos hacen falta Unos cuantos Unos cuantos Sacos más Pero tenemos también Tenemos también Camas Vale Esta la podemos Instalar Por aquí Tendríamos Seis Y esta La podemos Instalar Aquí Tendríamos Siete Que son un montón De prisioneros Si Y espero Que ellos Sepan En que Casula Se Tienen Que Ir Porque Si me Tengo Que Acordar De Cual Era Cual Y esta Habitación La bajamos Para acá Y ampliamos La La Nevera Vale Vamos Vamos Bien De Comida Y todo Estupendo Vale Esto ya Me lo han Cerrado Genial Que esto Luego Vendremos A por Este Acero Claro Y aquí Se hace Como un Pequeño Tal Vale Me gusta Me gusta Me gusta Vale Esto de aquí Vamos a cerrar Hacia arriba Si Por aquí Arquitecto Construcción Muro de Granito Que tenemos 204 Cuidadín Con eso Vale Vamos a poner Así Hasta aquí Vamos a poner Una puerta De Granito También Vamos a poner Una aquí Vale Vale Pues que vayan Haciendo eso Entonces Que pasa Esto es Granito Claro Pero esto Tendrá un radio Que no lo pilla Por eso No están Haciendo De granito Vale A ver Tantas No Por aquí Transportamelas Que me las vas A traer aquí Y así Este de aquí Puede trabajar Esto de aquí Vale Lo que tenemos que hacer Es Desarmar Todo esto de aquí Me lo desarmas Y vamos a poner En Mobiliario Lámpara de pie Ceiling light Que esto es otro De los Ah pero Cuesta menos A cero No sé Vamos a poner Por aquí Una Vamos a poner Por aquí Otra De hecho Vamos a poner Por aquí Otra Y por aquí Otra Espero Espero que se Vean Donde están Para luego No Fastidiarla Vale 27 Come perrete Vale Tendremos que cazar más Vale Tenemos algunas En caza Investigaciones Vamos a terminar La herrería Vale Y vamos a crear La batería La batería Supongo que tendrá que estar Bajo techo Supongo No lo sé Sabéis que Vamos a hacer Construcción Vamos a hacer Con mármol Que ahora tenemos más Una sala De electricidad Una cosa Así En la cual Voy a poner La puerta Puede ser de madera Para que salva rápido Así Y sin suelo Ni nada Simplemente un sitio cerrado Donde van a estar Las baterías Y creo que además Rapela pone un muro Entre medias O algo así Y le podemos poner Incluso un conducto De ventilación En caso de que Hay un incendio Que no se Estrese Entonces Las baterías Sería Aquí 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 Y aquí Sí Vale Vamos a ver Que pasa No, no Párate Ir al lugar Para Hola Que se están Vengando Todos Pues Uye, huye Que Como vamos De 96% Supongo Supongo Que la Pillarán Venga Corre Corre Pero corre Tía Nada Vale A ver Zira Tiene un arco Martín Tiene un arco Vale Pues Todos Vosotros Reclutados Para acá Y están ahora Cazahombres Vale Mientras tanto Psycho Vale Vas a venir a rescatarme Bueno Primero me la estabilizas Vale Y los demás Estáis viniendo ¿No? Vale Estos vienen para arriba Zira De hecho Así los cojo mejor Creo Sí Venir hasta aquí Vale Psycho Si un poco inteligente Ve por abajo ¿Vale? Vale Entonces Solo tenemos dos a distancia Y el resto son Eh Vale Vamos a Atacar Aquí Vale Y Jacobo Ponte aquí Sin ye Ponte aquí Vale Vale Han stuneado a este Ya lo sé Que Mario necesita rescate A ver Es que no quiero que se encuentre con este Se va a ir a por él Vale Eh Psycho Recluta Vente para acá Vale Todos Reventar a este Pero tú Y tú No Me vais a Disparar a este Vale Psycho Ahora sí Estabilízala Corre Aquí como vamos De heridas Sin peligro Sin peligro inmediato Sin peligro inmediato Vale Vale Todos A atacar a este Vale Vale Pues todos vosotros Eh Desreclutamos Y ala Hacer vuestras cosas Este que Como va Morirá en 5 horas Bueno Y este Permite Y hay que se Autotiendan Y esas cosas Vale Eh Mari me las Estabilizado No Estás en ello Vale Uh Y puede andar Y todo Gracias Psycho Eres la caña Vale Y este Morirá En 6 horas Perfecto Hay que estar Atentos De cuando Mueran Darles que se Puedan permitir Vale Y este Le vamos a cazar Para que Mari vaya Y remate Vale Tenemos unos cuantos En la Enfermería Pero Sin peligro inmediato Verdad Hemos estado Con el punto Y la coma Vale Aquí Buenos tratamientos Estupendo Pierna izquierda Destrozado Eh Vamos a tener que Hacerle una pata De palo Porque además Es la que caza Es la que caza Ponerme en comentarios Que debería hacer Sé que este capítulo Se ha ido un poco largo Pero Evidentemente No me esperaba yo Que se volvieran Todos Contra Contra ellas Claro Le han destrozado Una pierna Ah Hospital horrible Porque tú lo digas Para mí me parece muy bonito De hecho Voy a poner Antes de que se me olvide Esto Aquí Que supongo Que habrá que Traer más El cable Para acá Vale Así porque luego Traeremos para acá Bueno Comida no nos va a faltar Eso está claro Vale Este ha muerto ya Perfecto Y este de aquí abajo Inconsciente Muere en dos horas Vale Ponerme en comentarios Que tengo que hacer con Mari Si le Hago una pata de palo O Algo No sé Vale Este va a morir ya Permitir Permitir Ah vale Permitir Y vendrán a A por él Vale Voy a dejar este capítulo Por aquí Ponerme en comentarios Que hacer con Mari Vale Os enseño Como tenemos Lo de medicina Vale Tenemos a Shinye Con un 15 Yo creo que está Bastante bien Y Zira Con un 10 O sea Si Shinye Le hace la operación A Mari Podemos poner Unas Baldosas Así un poco más Porque esto Creo que tiene Eh O sea La cama Nos dice Vale Tenemos el 54% De infección Por la habitación Entonces Si Limpiamos aquí Si ponemos Un suelo más esteril Y tal Pues Esto mejoraría Bastante Y podríamos Operarla Para ponerle Pues una Una prótesis Entonces Tendré que ponerme En modo de las prótesis No lo sé Pero bueno muchachos Vamos a dejarlo por aquí De verdad Ponérmelo en comentarios Os necesito A tanto yo no llego Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos En el próximo episodio De Ringwald Se me había olvidado Chao 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 Chao